que tal a todos amigos de youtube en esta ocasión les voy a enseñar cómo hacer una postproducción de su render en photoshop este es un render que hice en sketchup más v-ray y así es como lo tengo terminado en png para que tenga fondo no tenga fondo después vamos a hacer la postproducción en photoshop les voy a ir enseñando paso a paso todo lo que hice desde el background que es el cielo la luna las aves las personas y un poco de correcciones de color y por último la edición que le di en lightroom que es una edición fotográfica bien nos vamos a pasar a photoshop para empezar a enseñarles el vídeo tutorial bien vamos a comenzar con esta postproducción en photoshop de arquitectura de una fachada que el render está sacado a un punto de fuga bien aquí tengo el render lo que vamos a hacer es que vamos a jalar la imagen del render al photoshop una vez ya abierto entonces jalamos la imagen y la soltamos sobre photoshop aquí pues damos ok y como pueden ver ya tenemos aquí la imagen del render colocada en photoshop bien primero lo que voy a hacer va a ser algunos correcciones de de la imagen como tengo aquí image entonces vamos a seleccionar la capa y aquí tengo a algunos ajustes de imágenes como brillo contraste exposición esto pues ya es como cuestión de gustos por ejemplo aquí el render pues está un poquito más saturado de color y este tipo de cosas entonces para esto necesito situarme en la capa de la imagen del render no se les olvide sino pues no les aparecería esto de ajustes este miren si lo suelto y le doy aquí imagen no me permite entonces acuérdense siempre de seleccionar la capa que ustedes quieren evitar para que no tengan ningún problema porque muchas veces preguntan que por qué no pueden evitar entonces aquí en ajustes voy a evitar un poco el brillo y el contraste le voy a quitar un poco de brillo porque este render que pienso hacer esta postproducción es como de un tipo atardecer donde ya el sol ya está un poco metido de y ya ya no genera ninguna sombra si pueden ver saca el render sin que me genere ninguna sombra ni nada entonces pienso darle como un efecto ya pues de atardecer donde ya todo está un poquito más oscuro en el render y sólo se ven como las luces de pues las luces artificiales más o menos así también le pienso evitar un poco aquí la saturación del color voy a rebajarle un poco la saturación ya cuando es de noche pues la saturación en los colores ya es menor igual pues ahora sí que estas correcciones pues también es como que cuestión de gustos como les digo ya ustedes también verán que qué tipo de correcciones piensan hacer en su render antes de editarlo algunos hacen estas correcciones ya al final y ahora sí que pues también ya es también como ustedes quieran hacerlo y ahorita lo voy a hacer al principio para para qué para que cuando yo meta a las personas que van a estar aquí en photoshop pues ya estén las voy a ir arreglando al tono que más o menos ya me gustó y después también lo voy a agregar al aire donde también lo voy a dar ya como nuestro que se arreglo pero fotográficos ahí se me hace un poquito más sencillo hacerlo y también se los voy a mostrar aquí igual le voy a dar como unos tonos más los blancos a las sombras le voy a dar clic en ok y listo bien ahora voy a quitar esta parte de aquí que no me gustó como quedó aquí en el render doy aquí clic en esta herramienta la de selección me coloco en la capa abarco toda esta esta imagen de esta parte del render y le doy en borrar y ya ya se me borró bien ahora este voy a recortar un poco la imagen también en un formato 4 a 6 que es este de aquí pero horizontal entonces aquí tendría que cambiar los números 6 y 4 la voy a mover hacia arriba ahí está y una vez ya colocada como la queremos damos clic en enter y ya nos hace el recorte de la imagen bien ahora voy a bloquear esta capa para que no se mueva aquí con el candado me voy a ir a los archivos que voy a agregar para la postproducción del render que va a ser ahorita el cielo igual lo jalan del finder hacia el photoshop y una vez este que lo hayan arrastrado nos aparece con este marco entonces le da clic en enter para que ya se coloque la imagen y se quita entonces ya la pueden mover y acomodar como ustedes quieran aquí el atardecer lo voy a colocar mejor como si estuviera de este lado entonces lo que voy a hacer es que la voy a espejear agarrando este nodo y jalándola para acá y aquí le voy a dar en menos 100 entonces jalan lo sueltan por aquí más o menos y ya luego le agregan aquí menos 100 y ya les corrige el espejeado completamente le da clic en enter para que termine de hacer la acción porque si no no los voy a dejar hacer nada más aquí por ejemplo la voy a agrandar que quepa en toda la imagen estoy apretando shift para que me guarde la proporción de la imagen y no me la escale como al ahí se va entonces aquí aquí ahorita más o menos la voy a colocar aquí le doy en enter para que me haga ya la colocación voy a jalar esta capa para abajo de la layer 0 que es el render para que quede detrás del render aquí pues la acomodan como pues a su gusto ya que la hayan colocado más o menos a su gusto pues ya le dan enter aquí está pues igual ahorita el color está como muy claro entonces igual le voy a hacer algunos ajustes de brillo y contraste voy a bajar el brillo y le voy a aumentar el contraste para que se vea ya más como como un cielo ya más de atardecer todavía entonces aquí aumentamos el contraste y también le voy a hacer un poco de 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 saturación le voy a bajar un poco la saturación ahí está le doy clic en ok ya tenemos el cielo la bloqueamos y ya no queremos que se nos mueva entonces ya tenemos bloqueada la capa aquí nos aparece todo lo que elegimos vamos a agregar en una luna ya saben de estas lunas que se ven así cuando aquí me la agregó miren cuando está arriba de la capa del cielo y abajo de la capa de render entonces ya tiene que estar arriba de la del cielo porque si está abajo pues no se va a ver entonces esté aquí tiene todavía el marco de que no está colocada así si ya la ya la colocaron le dan o la pueden ir como escalando también apretando shift para que les guarde la proporción entonces más o menos aquí la voy a colocar este estas lunas que se ven más o menos en los atardeceres ahora me voy a acercar un poco más a la imagen con comando más o en windows con control más si quieren acercarse aquí tenemos la luna y bien ahora vamos a editar un poco esta luna le vamos a bajar un poco la opacidad ya saben que pues estas lunas se ven un poco opacas con el cielo y también lo que vamos a hacer es que vamos a borrar un poco de la luna esto esto de la luna lo vamos a borrar un poco con un pincel colocándonos en la capa de la luna bueno más bien con la goma perdón y que va a ser el efecto de que aquí no me deja bien que tiene este símbolo si le doy clic porque no está rasterizada la capa ya cuando me le dé clic me va a decir que no está rasterizada que si la quiero rasterizar le doy clic en ok y ya la rasteriza para poder editar entonces voy a borrar un poco de la luna voy a ser un poco más chico el pincel esto por por el efecto que da pues del sol que está de este lado entonces se ve más la luna esta parte de aquí de la luna la parte izquierda y la parte derecha que es de donde no le da la luz del sol se ve un poco más borrosa entonces ya con este pincel vamos a ir borrando la tengo una opacidad del 100% y un flujo del 45% y la voy a ir borrando un poco de este lado aquí ustedes pueden quitarle un poco más de opacidad para que lo haga más suave y ya la tenemos aquí si me alejo aquí se alcanza a observar la luna que de hecho la voy ahora a seleccionar y lo voy a hacer un poquito más más pequeña el cielo lo voy a bajar un poquito más ahí así entonces ya ahorita vuelvo a bloquear el cielo la luna ya así se va a quedar el render lo voy a bajar también un poquito más para que se vea un poco más de cielo por aquí está bien listo ahora ya tenemos la luna ya tenemos el cielo bueno aquí en el render me faltó como que se viera un poco del pretil de este muro entonces se lo voy a agregar ya aquí en photoshop lo que voy a hacer es que me voy a ir a la capa del render y voy a hacer una selección de como de este volado más o menos así le voy a dar comando c y comando pegar y ya tengo este este elemento aquí otra vez ahora y lo que voy a hacer es que lo voy a pasar un poco por debajo lo voy a pasar debajo de la capa del render lo voy a bajar un poquito más como pueden ver aquí ya se ve otro elemento y para que se note más lo que voy a hacer es que a la imagen de este elemento que es esta la capa 1 lo voy a le voy a hacer algunos ajustes para que se vea como el tono de este muro sea más oscuro y se vea como ese tipo pretil que tenemos ahí le vamos a dar en brillo y contraste entonces vamos a bajar el brillo le vamos a dar un poco más de contraste y vamos a dar en ok le vamos a bajar un poco el color que se ve medio azul y ahí está le damos clic en ok bien voy a manejar un recorte mejor de 7 a 5 horizontal entonces la ajustó aquí para que sea como más como un formato de foto normal no tan alargado y la coloco y le doy clic en enter aquí ahora pues voy a bajar un poco más el render está esta parte del pretil que hice aquí la voy a unir con la capa del render entonces selecciono el layer 1 que es este pretil selecciono la capa y le doy en convertir en un objeto inteligente y las mezcla las capas ahorita entonces voy a bajar más esta capa que es la del render listo si yo voy a recortar la imagen más o menos ya se ve por detalles de fotografía ya se ven los primeros en el primer tercio del cielo un poco del pretil digamos que el pretil se ve a la mitad entre el primer tercio y segundo tercio ya tenemos aquí los otros dos tercios del elemento importante que en la fotografía dejas los dos tercios para el elemento que quiere resaltar más que sería el render entonces un tercio para el cielo y otros dos tercios para el render entonces ya aquí cancelamos el recorte nada más para mostrarles este tipo de de composición fotográfica entonces ya don't crop ahora vamos a agregar en el cielo algunas aves que tengo aquí igual solo las jala y ya las coloca aquí entonces le dan click en enter y ya las coloca bien aquí ahora sí vamos a bloquear el render de nuevo vamos a bloquear la luna para que ya no se nos muevan estos elementos que ya colocamos y que ya no queremos que pues se anden moviendo sin querer con el mouse aquí vamos a bajarle un poco el brillo a las aves le vamos a bajar un poco la saturación vamos a duplicar la capa de las aves aquí con clic derecho duplique layer y ya tenemos otra capa de las aves estas las vamos a hacer digamos más pequeñas le damos clic en enter y ya las coloca y les vuelve a agregar el efecto que le dimos a la imagen ahorita que las íbamos a reescalar y mover como esto aparece este diálogo que nos dice que después de la transformación se volverán a colocar las transformaciones como pueden ver entonces ya colocamos esta les vamos a dar un pequeño efecto cual ese va a ser ese efecto el de movimiento entonces ya aquí vamos a seleccionar estas dos capas y las vamos a fusionar en convertos marco bien y vamos a irnos aquí a uno que es el que dice filtro filter y vamos a seleccionar blur y vamos a escoger el que dice motion blur que es desenfoque de movimiento aquí tenemos la distancia en pixeles que es la cantidad de movimiento que nos va a generar miren si lo aumento aquí podemos ver ya esto ya es muy exagerado más o menos tenemos que darle una distancia que nos parezca prudente aquí sería uno que pues prácticamente no se notaría como las aves pues van volando y llevan cierta velocidad pues es normal que tengan este desenfoque de movimiento en las fotografías más o menos vamos a darle un un 22 aquí me parece bien le damos click en ok y listo ya tenemos también las aves bien ahora vamos a bloquear esta capa ya pues ya no la vamos a ocupar y ahora lo que vamos a hacer va a ser agregar las personas aquí algunas se repite digamos el procedimiento entonces en las que se repite pues les voy a decir cuál es el procedimiento para todas entonces vamos a empezar a colocar a las personas todas estas las vamos a colocar dentro del render vamos a empezar con esta que sería una persona que va a ir saliendo de nuestro render que fue de esta cafetería entonces la vamos a jalar y pues como trae aquí un vaso de café pues la vamos a colocar aquí como si fuera saliendo de esta cafetería que se hizo que se diseñó entonces aquí nos vamos a acercar un poco y lo vamos a reescalar más o menos estas colocaciones de personas en photoshop ustedes deben de colocarlas de modo que pues tenga una escala proporcional a su render es decir ustedes cuando hayan hecho el render más o menos saben las proporciones del modelo que hicieron por ejemplo aquí este barandal es de un metro y todo este pasillo es como aproximadamente de tres metros y esta puerta es como de dos cincuenta entonces ya depende de la distancia en que lo pongan del pasillo es la distancia es el tamaño que deben de darle entonces también como este va a estar aquí más o menos casi saliendo del render vamos a darle un tamaño pues más o menos proporcional si es de dos cincuenta la puerta pues más o menos dejar un tamaño del tipo como si fuera de no sé uno setenta o algo así también la perspectiva de este de esta persona está un poco como de arriba si ven aquí esto se ve más grande y sus pies se ven muy pequeños eso está un poco raro entonces aquí vamos a darle click a un nodo y le vamos a dar click en distort que es distorsionar y lo vamos a distorsionar un poco para levantar un poco esa perspectiva y que no se vea así el tipo como que con sus patitas super chiquitas sus pies super chicos y el chavo así su cabezota entonces más como una perspectiva de frente como pueden ver aquí jale estos dos nodos donde lo interesa y hace que la perspectiva no se vea como como es que esta foto que le tomaron a este chavo es como si se lo habían tomado desde arriba un poco desde arriba como no sé unos escalones arriba o algo así también pues sus pies están un poco grandes listo hay así entonces ya lo colocamos aquí y ya tenemos aquí esta persona colocada aquí como si estuviera saliendo y ahora ya que lo tenemos aquí colocado tenemos esta parte de aquí que que es el barandal y pues obviamente el barandal está primero entonces para eso pues solamente vamos a colocar nos vamos a colocar en la capa del render lo desbloqueamos y vamos a seleccionar aquí la parte del barandal más o menos nos acercamos un poco más para tener más precisión y copiamos y pegamos entonces ya que tenemos la selección y copiamos y pegamos nos aparece esta capa la vamos a subir y como pueden ver ya tenemos el barandal pues encima de él en vez de que este pues el chavo en frente y pues era medio raro ese aspecto y ahora es lo que les decía yo hice primero la corrección un poco de color del render y ahora le voy a dar un poco de corrección a la imagen de la persona que se ajuste más al render de este modo pues obviamente pues las personas se deben de adecuar a la luminencia del render entonces este pues por ejemplo aquí si que teníamos cero pues el chavo se ve más como si estuviera de día en vez de que si estuviera como en esta plaza así como ya de noche donde no hay tanta luz entonces pues le vamos a bajar el brillo y vamos a irlo ajustando un poco a lo que es el tono del render por ejemplo aquí el chavo pues está más saturado entonces igual le vamos a bajar la saturación aquí en la imagen ajuste saturación le vamos a hacer que no esté como que los negros están tan intensos y como pueden ver ya el chavo va quedando como adecuado a la tonalidad del render ya que nos gustó la tonalidad del render sus ajustes de luz y todo este rollo y ya tenemos aquí al chavo este colocado bien ahora vamos a generar la sombra del chavo lo que vamos a hacer es que vamos a duplicar la capa del chavo que es esta duplicate layer clic en ok la vamos a bajar abajo de la capa original le vamos a dar clic aquí aquí si nos aparece este diálogo le damos clic en ok seleccionamos este nodo distorsionar ah perdón distort ahora si y lo vamos a jalar hacia abajo un poco como de lado o algo así lo vamos a subir un poco listo vamos clic en enter y ahora vamos a darle doble clic a esta capa que es la de la sombra y aquí en color overlay o se puede posición de color vamos aquí nos aparece el color vamos a seleccionar el color vamos a seleccionar un en los azules un azul tirándole al negro más o menos listo como pueden ver aquí ya le damos el 100% aquí está la sombra le damos clic en ok le vamos a dar un poco de opacidad más o menos esto ya lo que tenemos que hacer para ajustar la opacidad es más o menos ajustarnos a las sombras que ya tenemos aquí como por ejemplo la de las macetas digo aquí atrás ya es más intensa la sombra pero nos tenemos que ajustar como al inicio de la sombra que es esta de aquí que pues en las personas pues la sombra no es tan intensa porque pues no hay fondos como aquí en las macetas o no están tan cerca del piso entonces seleccionamos esta parte de aquí más o menos que se note como es de este mismo tono si se fijan yo aquí más o menos con el 40% creo que ya estoy bien le voy a dar en filtro en blur seleccionan están en la capa de la sombra acuérdense y vamos a seleccionar el gaussian blur o desenfoque gaussiano y si se pueden ver aquí ya si la cambio a nada a 0.1 está muy nítida entonces la vamos a ir aumentando para que nos dé como ese ese detalle de de desenfoque en la sombra como en las orillas pues las sombras pues no se ven tan definidas siempre ya en menos en este tipo de render como más de atardecer le damos click en ok listo ya tenemos a la primer persona vamos a colocar otra persona aquí que esta va a ser más como una persona de movimiento la siguiente persona pues en sí es más o menos lo mismo pero solo es agregar un paso más vamos a jalar esta persona que tengo aquí y la vamos a agregar aquí en el render esta va a ir más o menos como por el medio del pasillo y la voy a escalar esto es casi más o menos lo mismo que esta persona que colocamos aquí pero como esta persona está como más estática que apenas va saliendo así sin moverse tanto pues se ve más nítida y esta persona que acabo de colocar pues va ya como que caminando lo que voy a hacer es que lo voy a colocar ya como si estuviera pues con ese efecto caminando un poco con desenfoque de movimiento que fue más o menos lo que hicimos con los pájaros que tenemos acá arriba entonces pues digamos que es casi lo mismo es colocar a la persona ya una vez colocada pues hacen los ajustes de color que se note como como a los tonos del render lo vamos ajustando recuerden que como vamos a hacer un render de atardecer donde aquí ya no hay como sombras directas del sol todas las personas que vamos a colocar aquí en este render pues obviamente no van a tener las imágenes png de estas personas pues no se les va a ver como sombras de sol de luz directa tan intensa o sea si se fijan esto tiene sombras pues más como más opacas no tan directas como de luz del sol donde aquí se vea como su cara toda llena de luz de sol y acá la sombrota que tiene pues porque de este lado está el sol y de este lado se le hace una sombra muy contraste con mucho contraste entonces no se olviden de que depende del tipo de render que vayan a hacer pues es la la el tipo de persona que van a meter pues una persona que pues tenga sombras o sea en ese caso pues no tantas sombras como de atarde como como de sol más bien entonces tengan cuidado con eso aquí pues nada más duplicar la capa y vamos a a pasarla igual por debajo de esta le vamos a dar clic en el nodo de arriba y vamos a darle clic en distort con clic derecho y lo vamos a jalar para para algún lado de la imagen le damos clic en enter ya tenemos la imagen le damos doble clic a su capa color overlay ok aquí vamos a distorsionar distorsionar un poco la sombra porque no nos da como que con los pies de este chavo tanto entonces nos vamos a dar clic aquí en distort y lo vamos a jalar un poco y le vamos a dar clic en enter le vamos a bajar la opacidad igual como la misma cantidad que eran como 40 vamos a escoger el pincel aquí este es otro detalle por ejemplo aquí este chavo pues tiene la sombra que no coincide con el pie entonces lo que vamos a hacer es que vamos a pintar un poco ahí le damos clic para que porque ahorita no está rasterizada nos aparece este diálogo le damos ok para poder rasterizar vamos a hacer un poco más pequeño el pincel y vamos a pintar un poco aquí sobre el pie vamos a darle más menos porcentajes de opacidad para que nos marque más listo y aquí vamos a usar la goma para borrar la otra parte del pie que pues está como que ahí saliéndose que es esta la vamos a borrar un poco este pie vemos que está en el aire entonces no es necesario que coincida la sombra aquí ya lo tenemos y ahora seleccionamos la persona le damos filtro blur motion blur esta es la dirección del movimiento miren si yo lo doy aquí hacia arriba pues está hacia arriba el movimiento y obviamente como el movimiento de las personas es de izquierda a derecha pues lo vamos a dejar así horizontal y aquí ya ustedes le dan la cantidad que ustedes gusten digo pues este chavo se ve que va caminando pero pues no va tan rápido entonces yo creo que con un 10 por 10 está bien aquí nos vamos a situar sobre la capa del render otra vez para seleccionar el barandal aquí así con la selección cuadrada voy a acercar otro poco vamos a dar comando C comando V nos genera esta capa la vamos a subir hasta acá arriba esta también que era la del otro chavo que nos queden hasta arriba estas capas para que ya el chavo pues no nos quede encima del barandal porque pues eso no es no es factible no sería como en realidad debería de estar y como pueden ver ya tenemos aquí el barandal estas son los dos tipos de personas que vamos a colocar ya ahorita voy a aumentar el proceso de las personas lo voy a hacer en cámara rápida para que vean como coloque todas las demás personas porque voy a colocar otras personas por aquí otras por acá otras por acá y de hecho unas por aquí pero pues ya lo voy a hacer en cámara rápida esto porque pues es el mismo proceso que yo utilicé para colocar estas dos personas en cámara rápida y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien, como pueden ver ya acabé de colocar las personas. Aquí coloqué estas otras. Estas dos están en movimiento con su sombra. El motion blur que fue como esta. Este está estático como este. Estas tres están estáticas como este. Y estas otras dos que las coloqué en esta perspectiva. Que igual tienen el efecto de motion blur como este. Este está pues casi muy cerca de la cámara. Este no le hice sombra aquí porque no se iba a ver. Y les apliqué movimiento porque están caminando. Algunos los dejé estáticos. Estos los dejé un poco estáticos porque como que va digamos como muy despacio. Estos están como que no están caminando. Y estos dos que si de plano se ven más como en movimiento que están caminando. Pues si igual los coloqué con movimiento. Este no. Aquí ya nada más voy a hacer alguna corrección en mi render. En este pretile aquí que pues está más claro que este. Aquí voy a apagar. A esta persona. Y en esta no me dejan ver. Esto de aquí. Bien. Para seleccionar esto. Lo que voy a hacer es que voy a utilizar esta herramienta. Poligonal. Lazo tú. Entonces me voy a acercar un poquito más. Este triángulo. Bueno este. Voy a seleccionar esta forma. Listo. La copio y la pego. Ahora me voy a ir con estos otros de aquí. Le voy a adelantar un poquito ahorita el video para adelantar esta parte. Y una vez que acabe se las muestro. Bien. Ya terminé. Ahora voy a seleccionar todas estas capas. Que son los recortes que fui seleccionando de aquí. No pueden ver si son estas. Ya vieron. Pero las voy a unir. Entonces voy a dar clic derecho. Y convertir a Smart Object. Y nos genera una sola capa que es esta. Le voy a ir a imagen. Y le voy a dar un ajuste de brillo. Para hacerlo más oscuro. Ahí está. Que se vea más o menos como el tono de este. Bien. Lo pasé. Bien. Más o menos ahí está. Bien. Listo. Las personas les fui editando. Acuérdense de la imagen. Los ajustes. El color. Y todo eso. Lo hice una por una. Porque pues como son imágenes tomadas de diferentes lugares. Pues no tienen las mismas condiciones de luz. Y todo ese rollo. Entonces. Las fui editando una por una. Para que quedaran de acuerdo al render. Podrán seleccionar todas. Y convertirlas en un objeto inteligente. Como hicimos ahorita con el. Preti. Lo que no sabes. Y editarlos de un jalón. Pero. De un solo momento. Pero pues. No quedarían bien las correcciones de colores de todos. Porque sus colores varían. Su saturación. Y su exposición. Y todo eso. Bien. Ya tenemos terminada la postproducción en Photoshop del render. Ahora ya lo único que voy a hacer es. Me voy a pasar la imagen al Lightroom. Y le voy a hacer algunas correcciones fotográficas. Que pues ya sería el último toque. En sí. Del render. Aquí voy a prender estas personas que tenía aquí apagadas. Entonces lo voy a guardar. Y lo voy a abrir en Lightroom. Y se los muestro ahorita ya en Lightroom. Para que vean los toques finales que le voy a dar. Entonces pues para guardarlo. Pues nada más le dan en. Sebas. Descargas. Lo voy a guardar aquí. Seleccionamos JPG. Le damos guardar. Aquí vamos a toda la calidad posible. Y le damos en OK. Y ahora vamos a hacer Lightroom. Bien. Para abrirlo en Lightroom. Pues ya tengo aquí una carpeta. Que tengo Lightroom Import. Otras. Y la guardé aquí en fachada. Y ya tengo añadidas estas carpetas. Simplemente seleccionando la carpeta. Otro. Bueno. Aquí dándole clic en Importar. Ya me aparecen estas carpetas. Y tengo esta imagen aquí. Le voy a dar clic en Importar. De hecho ya cuando. Si ustedes quieren importarla de otro lado. Pues aquí viene. Descargas y todo eso. Entonces ahí la buscan. Y ya. No sé. En Imágenes. Por ejemplo. Vean que yo la tengo en Imágenes. Export. Import. Otra. Aquí está. Ya la importo. Bien. Ahora. Pues me voy a dar clic en Revelar. En el Lightroom. Bien. Una vez aquí en Revelar. Vamos a hacer los ajustes fotográficos. Para el Render. Primeramente. Tenemos aquí en Revelar. Toda esta barra. Que es la de edición. Vamos a ir de arriba a abajo. Primero voy a recortar un poco la imagen. Aquí a un formato 4 a 6. Así exactamente. En medio. Le voy a dar clic en Enter. Y me hace el recorte. Después tenemos aquí los ajustes básicos. En los ajustes básicos. Voy a aumentar un poco la exposición. Para que no se vea tan oscuro el render. Lo voy a aumentar a 1.15. Ahorita. Ahorita ya se ve muy claro. Pero con los demás ajustes va a ir cambiando un poco. Porque vamos a bajar los negros. A 33. Más o menos. 35. Por ahí así. Vamos a bajar las altas luces un poco. Vamos a... Los blancos los vamos a... Aclarar todavía. Un poco más. En 41. Está bien. Y vamos a aumentar la presencia. Listo. Más o menos aquí. Por ahí así. Vamos a aumentar un poco la intensidad. Las sombras las vamos a oscurecer un poquito más. Y listo. Ya están los básicos. Ahora nos vamos a ir a los ajustes del color. En el verde lo vamos a saturar un poco más. El azul le vamos a bajar un poco de saturación. Al que es el del cielo. Lo vamos a hacer menos... Claro. También el verde lo vamos a dar un poco más de luz. Y por último vamos a aumentar aquí un poco de efectos. Vamos a aumentarle una viñeta. Hacerle una viñeta. Y vamos a darle un poco de granulado al render. Y listo. Eso es todo. Estos son los ajustes que voy a dejarle al render. Y... Y voy a exportar la imagen. A guardarla. Para que vean como queda. Y eso sería todo lo que le voy a hacer a este render. Ya después haré un video donde enseñe todo lo que se puede hacer con los ajustes de Lightroom. Esto lo hago en Lightroom porque si hacen varios renders del mismo modelo. Les ayuda a copiar los ajustes. Aquí. Ajustes de revelado. Copiar ajustes. Copiar. Y pueden pegárselo a los demás renders. Por eso es que no lo edité aquí en Photoshop. Esto nada más para mostrarles eso. Ya también luego les mostraré eso en otro video. Por ejemplo aquí tengo otra copia del render. Como pueden ver. La voy a restaurar. Y así era como estaba antes. Y así es como quedó. Y si yo me voy a la de que no tiene los ajustes. Y le pego los ajustes. Ya me arregla todo esto como en la vez anterior. Para guardarlo le dan en exportar. Seleccionan una carpeta aquí en elegir. Y ya. La eligen y le dan exportar. Y ahí se las va a guardar. Por último ya aquí podemos ver los renders terminados. Este que es el render que yo obtuve de Vray en Sketchup. Que fue donde lo hice. Este que es la postproducción después de Photoshop. Y por último la edición en Lightroom. Que es una edición tipo fotográfica. Ya está terminado el render para que ya lo utilicen para presentar. Bien eso sería todo y nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!